El que dice, vamos a estar bien activas y todo trae pijama. Yo no ando coqueteo, yo ando gordito. Yo te voy a ayudar con la mantequilla solamente, así que tú te vas a encargar de bajar todo esto. Esto está pesado. Cinco días sin mañarme. Pero bueno, ya me voy a seguir cansando. Gordo, pues ahora sí viene lo mero bueno, perrío. Todo lo que voy a caminar. No es impedimento. Dijimos que íbamos a caminar un poquito más. Y vamos a andar más activos. Espíritu Guerrero. ¡Ven a mí! ¡No, Rafa! Díganme. O sea, que no quiero ir a trabajar. Díganme que tengo frío, que no me quiero parar. Por favor. Luché. Bonito día, bandita. Así comenzamos este videíto. Despertándonos todavía con mucho frío. A la una de la tarde. Con bastante frío. Bastante enfermedad que hay todavía en el ambiente. Comenzó este año con mucha enfermedad. Con mucho virus. Con mucha contaminación. Con mucha hueva. No se crea. Vamos a darle, mi gente. Comenzarlo. Con motivación. Hoy es un día muy largo. Un día de mucha grabación. Vamos a grabar con La Invasión. Vamos a grabar con mi compadre Yogi. Vamos a grabar para el canal de Luisito. Vamos a grabar, no sé, también tal vez para otro canal. Pero, pues bueno, vamos a comenzarle. No se crean que es la una de la tarde. No le hagan caso a mi esposa. Son como las once. Pero vamos a salir a surtir, ¿verdad, mi amor? Porque el día de hoy hay vendimia. Hoy se abre Happy Candy. Ayer descansó mi mujer. Díganme ustedes cómo amaneció allá para su cantón. Los que son de aquí, pues amaneció así. Pero los que son de otro lado, díganme cómo amaneció. Cómo está el clima allá para su región. Ahorita regresamos, mi gente, a cambiarnos porque hay que ir a surtir. Quedamos como estúpidos. Qué bonito día. Está siendo más frío adentro de mi casa que afuera. Sí. Amanecimos todos oscientos, todos mocosos. Y aquí está bien bonito. Mira el sol, mira el día, mira el día. Está bien nubulado. Te odio a mi madre, te odio. ¿Qué pasó? Te odio a mi madre, el clima, te odio. ¿Por qué? Porque dijo que iba a estar nevando y que iba a estar ahí todo bien feo el clima. Contexto. Contexto. El clima de Monterrey ha estado bien feo. Y mi mujer dijo, no, no voy a vender el otro ese miércoles porque va a estar muy frío. Muy frío. Y ayer miércoles salimos, igual que ahorita salimos. Y resultó que estaba bien bonito el día. No estaba haciendo frío. Bueno, sí estaba fresco, pero no estaba haciendo mucho. Y pudo haber vendido. No me bañó. No se bañó. No salimos de la cama. No salimos. Todo el día acostados. Para que tuvieran bien feo el clima. Qué pereza. Luego salimos y vemos que el clima está todo dar. Bien fresco, bien calientito el solecito. Y quedamos como unos reverendos payasos. ¿Y aún así no quiere salir de mi cama? ¿Cómo ven? No, no, mujer. Hay que activarnos, mi gente. Hay que activarse. Fú, fú. Adiós. Adiós pereza. Adiós frío. Vamos a darle. Ando bien activado. Con mi outfit chido, va. El que dice, vamos a estar bien activas y todo trae pijama. ¿Tienes activas? Anda coquete. Anda bien coquete. Yo no ando coquete, yo ando gordete. Ando con mi pijamón. ¿Dónde puede vestir un gordito Oversailles? Pues solamente en mi gama. Y le queda el mero o peo. El mero o peo. ¿Qué es lo peo chido? No, ya, amor. Ya, hay que ir a surtir. Comprar para comer. Y ahorita regresamos y regresamos. Vamos, te comienes. Y pues bueno, ya llegamos a casita. Me vas a ayudar con la mantequilla. Yo te voy a ayudar con la mantequilla solamente. Así que tú te vas a encargar de bajar todo eso. Bueno, te voy a ayudar con los chetos para que no digas que salga. Con los chetos. Me rasa, pues ya llegamos. ¿Es en serio? No me vas a ayudar con eso. Amor, esto está pesado. Aunque no lo creas, la sal de mantequilla pesa. ¿Vos crees que nomás es de que sí, que no? No, y aparte llevo mi mochila. Trae mi celular adentro. Ah, no, no traes tuve. Bueno. Ándale ya. Vamos a bajar. Huela huevito. Huele bien rico. Y yo según iba a ser huevo. Pues bueno, ahorita que les muestro ahí lo que vamos a almorzar. Porque ya mi mamá ya tiene. ¿Ya se nos adelantó? Ya se nos adelantó. Ya huele bien rico. Este, vamos a bajar las cosas. Y ahorita que esté almorzando, les muestro lo que estoy almorzando. Voy a poner el agua en la cubeta con la resistencia para que se caliente. Porque ya vamos a echar un baño y vámonos. Ya andamos fodón. Ya tengo cinco días sin bañarme. Pero el frío empezó apenas ayer. Ah, sí, es cierto. No, bueno. Nada, tengo dos días sin bañarme. Ya no sé creer. Nada, tengo... Apenas ayer no me bañé. Pero ya ahora me toca bañarme. Bueno, mi gente. Vamos a darle. Ahorita regresamos. Ahorita me dice... Miren nomás. Así se atiende al marido. Una salchichita con verdurita y quesito. Ay, bebé. ¿Me quiero o no me quiere mi mujer? Y me trajo mi cocón. Más para que vea, Amanda, que sí me quiere mi mujer. Ya puse el agüita a calentar. Ya nomás me voy a almorzar. Ahorita me baño de volada. Y vámonos a grabar sobre mi amigo Yogiberto. Porque hay que pasar por él. Pero bueno, mi gente. Ahorita regresamos. Ahorita volvemos. Vamos a comer bien. Y ya regresamos, mi queridísima bandita. Pues ya como pueden ver, ya bañaditos, ya rasuraditos, ya bien cambiaditos. Ahora sí, bien guapos. Vámonos a rodar. Mi compa Yogi ya me está esperando. Pero pues bueno, me habló el buen Frank y me dijo, oye, que van a grabar y que no se quede. Que ocupan las luces. Yo no voy a alcanzar a llevárselas. Puedo pasar a tu casa a dejárselas. Y le dije, claro que yes. Vino mi prima la maeta y me trajo, ahí están, las lucecitas y los tripies que se necesitan para grabar ahorita con los guarditos. Y pues bueno, vamos a darle mi gente porque mi compa Yogi ya nos está esperando. Así que vámonos. Soy Yogiberto. Ahí anda. Llegué por él y me dice, oye, que onda, vamos a grabar, vamos para el centro de sobres. Dice, pero pues vamos a dejarle ropa a mi jefe porque ya se la lavamos y ahora sí vamos a pasarla a dejársela. Le dije, vale. Vale. Y pues bueno, ahí viene, mirenlo. El Yogiberto. Le dije, vale, mi estimado Yogiberto, vamos a darle. Vamos allá. Deba podreír que están en chichazos. Y ahora, ¿a dónde vamos? Eh, ¿qué te parece si vamos a 15 de mayo a ver qué encontramos? Tengo ganas de ir a chicharear. Vamos a chicharear un rato a 15 de mayo, mi gente. Y ahorita les mostramos ahí un poquito de lo que vamos a andar haciendo. Así que no se vayan, síganos, acompáñenos. Vámonos a ver, Ron. Dice la gente. Es que cuando te grabas, grabas nomás un pedacito y no grabas mucho. Ah, pues es que como andamos todo el día moviéndonos, moviéndonos, por eso ahí les andamos grabando en pedacitos. Pero pues son igual, con cariño, con amor, para toda la banda, lo que andamos haciendo. Igual si no ven un pedazo que no sale aquí, pues sale en el mío. Y de repente en el mío no sale algo y sale en el tuyo. Así es, sí, por lo general ya andamos un canal a otro, pum, 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 ayudándonos y apoyándonos entre todos. Bueno, mi raza, vamos a darle. Eh, bandita, pues ya nos dijeron que tenemos que irnos por la banqueta. Dale, gordo. Échale, gordo, ¿sí se puede? Por la banqueta. Ay, qué hueso. A ver, ¿y tonto pasar por uno, gordo? ¿sí se puede o no? A ver. Uno. Ah, sí se hace, gordo. Mira, me voy a hacer ir, voy a ir, mira, mira. Dale, 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 dale. Bandita, es que entramos a un estacionamiento en el segundo piso. Y está chido porque es así rampita, va, gordo. Está chido para bajar, ahorita de bajada, pero ya que vengamos. Desculpida, güey. Y lo había caminado, gordo. Va a ser loca, gordo, sí. Banda, es que vayan al canal de mi compadre Yogi Abundis porque vamos a grabar ahorita aquí con la banda de 15 de mayo. Pero bueno, ya me voy a seguir cansando. Dale, gordo, sí se puede. Les dije, actívense, muévanse. Este año es de andar activos y lo vamos a demostrarlo. Vamos a andar avanzando. Vamos, 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 ya mero, ya mero. Échale, échale. Vámonos, gordo, ¿podemos salir? Ahorita voy bien salsa porque voy de bajadita, mi gente. No se crean. De su vida, gordo. De su vida. Ahorita les muestro de su vida a ver qué rollo. Nos vamos. Y este es un vlog de su vida. Veamos viendo este video. Gordo, pues ahora sí viene lo mero bueno, perrillo. Ya terminamos, ahora sí vamos de regreso, de retache y vas para atrás. Y ya vengo cansado aparte de la caminada que nos aventamos para que vayan a ver el video del canal de mi compadre Yogi. Todo lo que va a caminar, vamos a darle, gordo. A darle, poco a poquito. Échenme porras porque, ay no, sí está inclinada la subida, Yogi. Mira. El periodo tiene unos 45 grados de inclinación, pero no es impedimento. Dijimos que íbamos a caminar un poquito más y íbamos a andar más activos. Huele puro, güey, güey, puro ne penta. Yo también, gordo, y lo voy de reversa grabando. Bueno, banda, ahorita regresamos. No, síguele, síguele, síguele. Dale, gordo. Sí se puede para que vean que la banda que tiene es Espíritu, bueno. Vamos, vamos, vamos. Espíritu Guerrero. Ven a mí. Ay, espichón. Se quedó atrás, está ahí abajo, el Espíritu Guerrero todavía. No, hay. Ya mero. Me estoy grabando a la vez, qué, gordo. Ya mero, Yogi. Sí se puede. Con las 10 de un carro. Vámonos. Estoy casi, gordo. Madre, todos mis jadeos, ¿no? Se logró. Por fin, gordo. Se logró. Me traigo el carro, Tuyo, Yogi. Vamos, raza, de que es lo que descansa el bis. Le seguimos ahorita grabando y darle carro. Sí, por favor. Mira todo lo que va a hacer. Vámonos. Está chido. El día de hoy vamos a comenzar a grabar ahorita con los gorditos, mi raza. Ya anda de este lado, mi compa, el Totiberto. Cabeza de estadio. Pai, ¿cómo andan? Toda la banda. ¡Sobre! ¿Qué trajiste, Toti? ¿Qué trajiste, compadre? Vamos a hacer un caldito de chicken. ¡Ay, ay, ay! Un pollo golón. ¡A madre! Ese es un pavo, ¿no? Era lo único que había en el chibi, güey. Es pavo, ¿no? No, pollo, pollo. ¿Es pollo? Pollo golón, po. Mira, pollo golón. ¡Ah, es golón, sí! Es más grande ese. Es más grande. Ese es engordado especialmente para eso. Para que esté bien. Para chavas de cuenta. Entonces yo sería un Luisito golón. Doble. Golón, Toti. Golón X3XL. Golón X3XL. Ya la banda me conoce, Millo, y no me quieren ver a mí. Dicen que yo los duermo. Anda, pues ya estamos acá, en la colonia industrial, en el mero barrio, ¿verdad? ¿Dónde se dan los hombres, compadre? Ah, bueno, no. Sí, más o menos. Uno que otro falló, ¿no? Eh, ¿vas a cortar algo? Ay, chingueto. Ya, lo mochaste a la mitad. Lo mochaste, hombre, chingueto. Me metí ahorita por aquí y dije, chinga, así es esta. Y luego así vi a lo lejos a un güey rengueando. Dije, ah, así es. Oye, ¿y vas a hacer salsita? No, pa, me traje chiles aparte. Vamos, ya me gustamos. No, de mordidas, compadre. ¿De mordidas? No, pero es que nomás... Como los machos, chiles de mordidas. Es que nomás encontré habanero, no tenía serrano. No, ese, compadre. Oye, le traje una lata de chipotle para ponerle también. Yo tengo una pregunta para mi compadre, chaparro. ¿Te gustan los huevitos de chocolate? ¿De toro? ¿De huevo, chingueto? ¿Los huevitos de chocolate? Sí. ¿Va a llevar naranjas? ¿Va a llevar naranjas? Ah, mire. Ya me comí la chompita y te dejé los puros huevitos de chocolate. Estoy de gordos, pa. Me dejaron los puros huevos. Próbalo, pruébalo. ¿Te dije huevitos de chocolate? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es una piedra o qué? ¿No lo puedes morder por lo dura que es? Ah, pero está de chido. Te doy un abrazo. Ay, que de una ropa se ve bien hombre cargando leña. Ay, perro. Hasta se le antojó el mismo. Ah, este se lo vamos a dar a tabo de regalo. Le gusta con sus huevos. Y otro plátano. Es que andábamos en el centro y un don vendía paletitas de nepe. ¿Esto no tienen acá? No, no. No, normal. El chocolate no mal. ¿No tienen qué? ¿Le tienen miedo a? Sí, bueno. ¿Astrales? No, son chidas. El leñador más guapo era. Era. Ahí es maronilo, mira. Con su barba de tres meses. Yo tengo una sorpresa. Mira, ven. Yo sé que te va a gustar mucho y sé que te gusta, te encanta, yo sé, Eva. Cuenta, cierre los ojos y cuentas a tres. Una, dos, tres. Le trajimos un chocolatito. Mira. Un pene de chocolate. Bueno, ya volteó poquito y luego Luis le quitó la chompa. Nomás la puntita. Pues a ti nomás te gusta la parte de atrás. ¡Qué lechuza! ¡Qué lechuza! ¡Qué lechuza! ¡Qué lechuza! Ya todos lo movieron. ¡Súperle los huevos! ¡Súperle los huevos! ¡Súperle los huevos! ¡Ahorita es del COVID! ¡Súperle los huevos, güey! ¡Súperle los huevos, güey! ¡Súperle los huevos, güey! Entonces falta unas mandarinas. ¿Tienes mandarinas, don? Sí, hombre. ¿Tienes mandarinas? Yo cuando estaba morrido me trepaba ahí, bueno, estaba morrido. Ahorita ya no, gordo. Ahorita ya, neta. Se quebra la caja de morcir, viene cargada. A Chile, iba a ir a subirme, pero se puede hacer la verga. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿No traes jabalitos? Ya no, ya no venden esos ahorita por la temporada. ¿Esos tú los congelabas, Yogi? Sí, hombre. O sea, mi merga, güey. Algo que laupa. Hasta marzo empiezan a hacer los jabalitos. Ándale. Escóndale las manzanas a Yogi. Escóndale las manzanas. ¡Ay, no cuándo manzanas! Se las va a chingar. Puebla, están bien maduritas, están muy buenos. ¿Poco mandarina? ¿Mandarina ya está de qué? Está bien mamá, no la verdad. Écheme, ¿a cómo tiene el kilo de mandarina? Écheme, los dos mil eches de dos kilitos. Acá es sabrosona. ¿Y una manzana? ¿Y la manzana acá del niño? No, me ya comí de madre en la casa. ¿Una papayita? A 25 bolas, la que te guste. Vámonos. Écheme la de la derecha. La de la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, ya está. A la izquierda. Ahí están los cacahuates doraditos que dice, oiga. Ahí vienen, ahí están los brudos. Véanme, güey. Están doraditos, pero por el sol, weón. Sí, por el sol. No andan ahí todo el día. Los traigo en el, ¿cómo se llama? Los traigo ahí en la... ¡Ah! Discúlbame. Un codazo, wey. Mande al niño, mande a la niña. O venga usted personalmente. Aquí los atendemos. Compare. Es el mío, weón. Maduro, Maduro. Ay, compare. Está bien dura la manzana, weón. Está bien dura. ¿Cómo ve las manzanas? ¿Ah, sí? Ah. Deben ser duras las manzanas, boy. Si están aguadas es porque ya están pasadas. Verde. ¿Quién sabe qué sebra? ¿A usted le gusta de la verde, don? De la verde, limón, sí. ¿Y cómo trae el chile? Chiquito, weón. Puro piquín, dice el don. No, no, no. No, no, no. Un serranito para el caldo. Serrano, falta un serrano. Ojalá. Serrano, no es más picocito. Écheme un serranito también. O de lotito, ¿te echaste el lote? Sí, eché unos serotitos más altitos. Lo bueno es que no puedo morder el lote, ¿te lo desgrano, pa? Sí, apenas desgranadito va a comer. Es que ayer comí caldo funcionado. Ok. Era caldo de res, pero le pusimos unas pechugas para que se hicieran ahí. Ah, ya. Y quedó bien sabroso. Yo ayer comí caldo de res también, weón. Ahí hicimos los caldos. A chile, a mí me gustó un chico la manzana, padrino. A chile es la fruta más nutriente que puede haber de todas las frutas, pa. La manzana. Te ayuda a crecer, ¿verdad? No, esta no, eso no sirve para eso. Ah, no, va. ¿Van a querer el lote? Pero te ayuda a cagar y todo. ¿Qué estás comiendo? Que madona la p***. Una mandarina para agarrar una cebilla. Cerrando, pero ya no hay mucho, va. Echame un poquito, un poquito, va. No, no, menos cuatro. Es rica. Qué chula. Pigmento. ¿Eh? ¿Cómo se? Ya no coman tantas frutas. ¿Eh? Ya no coman tantas frutas. Ya le eché tanta fruta la piñata, va. Ya parece ponche, don. No, yo pura. No, no, nos vamos a hacer viejos. Pura caguama. Caguama, ni cuando era el bañil. Pura tecate. ¡Ah, la madre! Cuando estaba jodido tomaba caguama, ahora que estoy más jodido tomó vino. ¿Vas a tener por toda la cabroneta? Bueno, eso no hace un... Bueno, todas las verduras. Y si no vino, ¿para qué vino? Muchas gracias, mi amigo. Pícale, güey, para que se abra el carro. Entrendado. ¿Esto es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? En un mercado que es puro pinche mosca. No, bueno, salvia de buena. No, perro. Apenas lo que sale, lo que hay que comprar así, chidito, son los tomates, güey. Sale la salsa bien verga, eso sí. Y nosotros echándole porras al domba. Compare, vayan al Walmart, güey. La manzana ahí está deliciosa, güey, en el Walmart. Érate, hijo. Si tú ibas al mercadito de la esquina, no mames. Ya voy al Walmart, pa. Ya vas al Walmart. ¿Me traigo nomás dos manzanas? Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, pero nomás me alcanzan para dos manzanas. Pero bien sabrosos. Exactamente. O sea, así que vas oriando porque ahí están los precios más bajos. No, sí, las del Don también son feas, la neta. No es por desprestigiarlo, pero las mandarinas ya estaban feas. Vamos a ver si la... No, la papaya se ve buena. La mamá tiene buen color y el chilito serrano. La papaya siempre va a estar bien rica, güey. Y si trae pelos, mejor. Ay, no. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ya me cansé, Luis. Ya se cansó. ¿Está gordo? Ya encontré una vez jugosa, ¿verdad? No, yo ya no quiero. Al rato que cajes, vas a hacer que caer en grudo. Sí, va. Pues ni modo, banda. Ya vamos a comenzar a grabar con la invasión. Ahí está mi compadre Angelito. Mándale saludos. Adiós. 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 Saludos, Dios. ¡Qué risa! Le mandan un saludo a toda la bandita. ¿Están grabando para tu canal, gordito? Sí, es mi canal. Un saludo para toda la huichiza. Los quiero mucho. Y vayan y síganme como Angelito Lozano con triple O en Instagram. Ya se la saben. Mi raza, pues ya llegando a casita y pues bueno, llegando como se debe, consintiendo a la mujer. Como debe ser. Así se debe llegar al cantón, con botanito, porque la mujer esté contenta. No, tú debes recibirlo con una comida, porque el día viene comido de afuera. Sí, es que como ustedes saben, andaba grabando para que vayan a machotarse ese videito ya, la invasión, el día lunes, creo que sale este videito. Y para que vean que va a quedar a todo dar, cenamos un caldito que quedó a todo dar, para que vayan a verlo. Quedó bien perro en ese video. Y pues bueno, ya llegamos a casita, ya nos aventamos un buen rock con mi compa Yogi en el centro, amor. ¿Te gustó también el perfumita? Ahí con mi compa Yogi, para que vayan a verlo ahí en su canal, el videito. Anduvimos cotorreando con la bandita de 15 de mayo. Oye, este perfume de hit en los 2007, 2006. Sí. Cuando yo estaba en la secundaria, yo usaba este, pero el rellenaba frashe. No, pues este va. A este me gustó mucho. No es original, van a decir ahí, ay, qué cosa. Esta es la frashe que yo usaba en la secundaria. ¿Pero te gustó? ¿Te gustó? Yo lo usaba en la secundaria, me gustaba mucho. Ya ven, yo le atiné, fue un aroma como que también a mí me gustó. Porque pues, yo soy el que la enfatea ahí cuando. En mi época, en mi época. ¿Te gustó? Sí. Dale tu mordión, no mordías. No, 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 no. Por ahí, era un lugar donde siempre llegaba cuando andaba, este, antes en la calle. Están bien ricas. Están buenas, y pues bueno, están bien sabrosos. Y así continuamos, así continuamos, no hombre, así terminamos este video, banda. La verdad que ahora sí me cansé. Este, tempranito ya anduvimos. ¿Qué me íbamos haciendo? Ah, surgiendo para el negocio. Este, pues ahí nos acicalamos. Nos fuimos al, este, ya. Gracias a todas las personas que vinieron a Happy Candy hoy. Gracias a Dios se acabó todo el día. Ay, qué bueno, muchas gracias por haber venido. Toda la bandita que vino a Happy Candy, y la que va a venir, aquí los esperamos. Muchas gracias a la bandita que dejó, la bandita que se dejó caer. Y pues, muchas gracias, mi gente. Ustedes también que se quedaron hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Ustedes me estuvieron poniendo ahí que, ay, los videos son un poquito más largos. De que Luisito, queremos saber un poco más de ti. Yo sé que a muchas personas les importa un rábano mi vida, pero hay muchas a las que sí. Y con esas zonas que nos quedamos. Si no te gusta mi contenido, si te duerme, si te causa pereza, o simplemente vienes a echar mal hate. Retírate, dale like, este, dale continuar. Next, está en verde. Llegale, nomás no dejes mala vibra. Pura buena vibra aquí en este canal. ¿A quién te que les importa tanto en nuestra vida que siempre nos ponen en los comentarios que cuando los bebés? Ah, pues sí, pero pues, espérense, ten que ir in, sí, sí. Hay que hacer cosas primero para los dos, y luego ya, ya que vengan de allá importados de Paris. Y que vengan coquetes. ¿Coquetes? Sí. Y bueno, mi gente, muchas gracias por quedarte hasta el final. Ya te la sabes, suscríbete si no lo has hecho. Comparte, dale like y coméntale ahí en el videíto. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Ya te la sabes, haz el bien, si me lo requié. Y mucho ánimo. Y bueno, ya te la sabes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!